cuando algo funciona por qué cambiarlo eso debieron pensar con el mazda 3 que en su nueva versión 2017 llega con ligeros retoques estéticos además de varias mejoras técnicas que vamos a ver será suficiente para que el público sucumba ante el fabricante nippon la oferta del mazda 3 se divide en cuatro niveles de acabado el modelo de acceso pulse el style el luxury y el luxury premium los precios empiezan en 17.750 euros y terminan en 26.965 la nueva filosofía de diseño de mazda es el codo alma del movimiento que expresa fuerza y belleza a través del mismo movimiento bueno vamos a verlo lo primero que vemos a nivel estético es que el morro ha cambiado ahora tiene aspecto más tridimensional también según la marca un morro que por cierto es más grande de lo habitual y le da fuerza y la poca agresividad que tiene el diseño de este coche que es más bien sutil en su conjunto vemos una gran parrilla también que es particularmente vertical con un logo que está un poco más bajo que en su versión anterior colindada por dos faros que son nuevos también son más delgados y afilados y tenemos también unos nuevos embellecedores en la parte inferior junto a los faros antimiebla seguimos por la parte lateral vemos por un lado las llantas de 18 pulgadas que son de serie con el acabado luxury que sería este de aquí sólo estaría por encima el luxury premium con un acabado plateado que podría ser un poco más deportivo a mi gusto lo que sí me gusta es el que ha hecho de que combine los marcos de las ventanas en negro y cromado algo que ya hemos ido viendo no es una novedad pero lo veo atractivo al igual que los vidrios tintados o el detallito por ejemplo de la letra de tiburón que sí que le da ese toque también de agresividad junto con el morro un poco más grande y en la parte trasera únicamente comentar que va en línea con el resto del coche con unos vértices y unas aristas muy sutiles también que llegan incluso hasta las puertas traseras bien al igual que ocurría con el exterior el diseño no ha cambiado mucho tampoco dentro sí que lo han hecho los materiales en toda la parte del salpicadero las puertas la verdad que hay una mejora importante en materiales ya lo decía la marca y vemos que es completamente cierto otro tema destacable en mazda y en este modelo en concreto también es la ergonomía la posición de conducción es muy buena la disposición de los elementos es fantástica está todo muy a mano y muy fácil de acceso el diseño es un diseño sobrio es un diseño serio minimalista cosa que también me gusta tenemos una pantalla muy bien colocada alta de 7 pulgadas táctil sólo cuando estamos estáticos en movimiento no es táctil por un tema de seguridad y tenemos que usar en este caso los mandos de la consola central que veis que están todos muy bien colocaditos y hay lo justo o sea genial climatizador bizona por supuesto tenemos el mítico hueco para dejar el teléfono que es más bien justito si vuestro teléfono es más grande que el mío no entraría tenemos un cuadro también de elementos renovado con un nuevo diseño que es mucho más visible mucho más fácil en este sentido y encima tenemos también el hera display que tengo que arrancar para que se abra es esta pantallita que queda por encima en la que vemos proyectada información importante como por ejemplo sería la velocidad o información que nos viene a través del navegador a nivel de indicaciones es muy útil porque está completamente en la línea de visión y por último espacio para guardar cosas tenemos una guantera que es correcta pero no cabría todo como por ejemplo mi cabeza en este caso tenemos un hueco también interesante y gracioso con esta persiana con dos portavasos reposabrazos muy cómodo aunque no es regulable en extensión y en altura pero resulta muy cómodo con un pequeño hueco para guardar alguna cosilla y tenemos aquí un par de tomas de usb una tarjeta sd también y la mítica toma de 12 voltios y los asientos que me había olvidado son asientos cómodos como y con buena sujeción la verdad en este caso la regulación es manual pero es fácil encontrar una posición con la que estemos cómodos vamos a ver la parte trasera en el caso de las plazas traseras lo primero es una buena apertura de puerta ya que no es muy grande el hueco por lo menos que sea fácil el acceso en cuanto a espacio veis que no voy para nada sobrado de piernas muy bien es correcto por lo menos para mí en cuanto a la cabeza es algo más justito si creciese más tendría un problema no va a ser el caso desgraciadamente la plaza central es más bien justa no me atrevo ni siquiera a sentarme porque como podéis ver no me pasa ni el pie tengo un 43 no soy ningún bigfoot pero en este caso no puedo ni pasarlo tendría que hacerlo de esta manera o sea realmente incómodo hay que reconocer que el reposabrazos delantero está bastante atrasado y que además aquí hay un supuesto túnel de transmisión cuando este coche no tiene posibilidad de tracción total entiendo que que aprovechan piezas y chasis de otros modelos y en este caso nos condiciona mucho el espacio de la plaza central para guardar cosas tenemos un micro hueco en la puerta no encontramos nada en el asiento del piloto si por lo menos en el del copiloto que hay un buen bolsillo aquí que puede resultar práctico en el caso de la plaza central como habéis visto es muy estrecha y será de poco uso yo creo que este reposabrazos va a ser va a estar casi siempre abierto la verdad que resulta muy cómodo tenemos también soportes isofix por si tenemos niños que no es mi caso todavía y ya está os enseño el maletero tenemos un maletero con una medida en la media del segmento aproximadamente con 364 litros lo superan por ejemplo el león o el golf con 380 vemos que hay un pequeño escalón a nivel ergonómico sería una pequeña limitación pero la verdad que está muy bien en cuanto a forma regular es muy aprovechable tenemos una bandeja por supuesto que se retira y como no podía ser de otra forma la haremos volar como siempre y si necesitáis más espacio es en este caso no lo han cogido sin dar más espacio podemos abatir los asientos en disposición 60 40 ganando más espacio de carga todavía quedando prácticamente plano y teniendo ahora 1.263 litros y aquí debajo no hay ruido de repuesto si hay algunos ganchos de arrastre y un kit de para pinchazos además de un pequeño compresor para hinchar la gama de motores no cambia con respecto al modelo anterior e incluye dos opciones de gasolina y dos de diésel entre los primeros encontramos un 1.5 de 100 caballos y un 2.0 de 120 y 165 caballos con respecto al diésel encontramos un 1.5 de 105 caballos y un 2.2 que llega hasta los 150 la posición de conducción es buena se confirma que el asiento es cómodo y coge bien y tengo muy buena visibilidad sobre todo en la parte delantera en la trasera vamos un pelín más justo en este sentido el cuadro de instrumentos rediseñado la verdad que ha mejorado mucho en visibilidad se ve muy bien así como el head up display que me queda prácticamente la línea de visión y encima ahora es a todo color en el caso de la pantalla se ve muy bien también en orden de marcha y es accesible al igual que el resto de elementos o sea la ergonomía de este coche es indiscutible lástima que no esté un poco más inclinada hacia el conductor siendo más ergonómica ya sería chapo el cambio en este caso un cambio manual de poco recorrido de palanca resulta divertido y fácil de uso lo que se queda corto es el motor en este caso tenemos el intermedio de gasolina con 120 caballos pero la verdad que mirar voy a fondo esto es segunda a fondo se queda muy justito la verdad y tampoco es un coche tan pesado está sobre unos 1800 kilos aproximadamente así que yo os recomiendo que vayáis a por el grande de gasolina directamente que es el de 165 o a por los diésel tanto el de 105 como el de 150 porque seguro que ambos tendrán más par motor y empujarán mucho más que esta versión y hablando de consumos el consumo real que hemos tenido nosotros está en torno a los siete litros hay que reconocer que es un uso de carretera y más bien a un ritmo alegre hay que probarlo no en materia de seguridad el Mazda 3 incluye el sistema de frenada de emergencia reconocimiento de señales de tráfico frenos anti bloqueo de última generación sistema de control de tracción y sistema de control de presión de neumáticos faros led adaptativos entre otros queréis ver ahora algunas curiosidades del nuevo Mazda 3 hemos encontrado esta práctica lucecita para iluminar el maletero si viajáis tres detrás más vale que haya confianza porque la braza central es muy justa la pantalla multimedia por fin es a todo color los asientos traseros son con este práctico y ligero suelo de maletero podréis improvisar un picnic por ejemplo en general el nuevo Mazda 3 es una buena opción dentro de su segmento si lo que buscas es un coche que se conduzca a gusto y no necesitáis demasiado espacio el hatchback nippon puede ser una buena alternativa a los modelos europeos que es lo que más nos ha gustado su pack de seguridad activa su buena ergonomía y el tacto que nos ofrece en la conducción puntos de mejora la conectividad es mejorable ya que no hay apple carplay ni android auto la plaza trasera central es muy justa y el precio de la versión más equipada sube mucho si os ha gustado esta prueba y queréis ver más suscribiros al canal y hacer clic aquí arriba o entrar en carnavo.com para descubrir hasta cuánto os podéis ahorrar la compra de un coche nuevo gracias y hasta el próximo vídeo gracias 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 por ver el video